La forma en que corre esa aterradora, chicos, nos va a comer, está a punto de devorar, vean, ahí viene Orange, Orange viene por mí, son dos en uno, se fusionan y se vuelven a separar, oh, me encanta cómo, cómo corre, vean. Hola, hola, chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, aquí va y Lea, estamos en Bicón, Taiki y en Everything Else, vean, este forma tan extraño, oh, my God, me da muchísimo miedo, es como una especie de gorila, gorila con la cara súper rara, vean, y sus labios, parece una Kardashian, ok, chicos, vamos a ir por una nueva forma, vean, en este juego puedes obtener formas gratis, tienes que buscarlas, algunas son más difíciles, algunas están súper increíbles como este blue, vean este otro, Orange y también podemos conseguir algunas con Robux, así que ahora vamos a ir a probar una de los Rainbow Friends que han salido y me voy a ir aquí donde dice Beta Morph, vean, tenemos que entrar, nada más que esperen, no nos podemos acercar mucho cuando esté alguien porque si no, no lo vamos a dejar entrar, así que listo, no, ok, chicos, debemos de comprar esta forma, vale, 50 Robux, como les dije, algunos hay que comprarlos, otros no es necesario y hay formas súper locas, como esa que viene ahí, oh, es Huggy, es Huggy, parece Huggy corrompido, ok, vamos a tratar de entrar acá, listo, chicos, vean, estamos acá y hay varias versiones, tanto de blue, vean este blue, oh, cabina súper, súper épico, también tenemos aquí este green, tenemos aquí una extraña criatura, pero los que nos interesan en este momento son estos de por acá, tenemos aquí a blue corrompido y de hecho, vean, tiene miles de cabezas aquí encima de él en su mano, incluso tiene una como gran sonrisa en el pecho, oh, chicos, debemos de probarlo, también tenemos por acá este amigo que dice PB, de hecho, este también dice PB, ok, porque son corrompidos, están corruptos, vean, tenemos a green, una especie de green o de lima, que de hecho, literal, tiene esa cabeza y vean este purple, purple como versión chica, pero se ve súper increíble porque vean, arriba tiene otra cara, pero esta es como una cara malévola, aquí está como muy, muy tierna, muy cute, pero vean esa cara, será su verdadera identidad, chicos, no sé, tengo muchísimo miedo, este por acá que no sé absolutamente nada de quién es, este creo que es Ambush de Doors, esta criatura parece que es de Five Nights at Freddy's, y vean, hemos conseguido también a este green, que no se los he mostrado, pero se los quiero mostrar, recuerden que tenemos que reiniciarnos y queremos probarnos alguna nueva skin, vean esta, esta como araña, esta araña noob, no sé qué es, ok, vamos a entrar por acá, vamos a esperar, acercarnos un poquito, listo, y vamos a ir por nuestros nuevos personajes y al final vamos a estar probando estos dos, y también un orange, ok, me muero de ganas de probar a este blue corrompido, chicos, vean esto, lleva la cabeza en la mano, es asombroso, oh, vean esto, es como una especie de gorila, no sé, es demasiado creepy, vean eso, tiene la corona, aquí la corona es como mucho más realista, vean, está casi fusionada con su cerebro, oh my god, no no me digan, es como si se hubiera derretido y se pegó a su cráneo, a su cerebro, vean las manotas, sí, es como una especie de mutante, un gorila mutante, tiene unas manos súper, súper grandes, y vean esto de por acá, y vean esta parte aquí en su pecho, a ver, aquí en la luz, vamos a ver esto como, es como una abertura, no sé si es como una herida, o pareciera ser como una boca, yo siento que es como si fuera otra boca, incluso se parece muchísimo a la que ya tiene, le está escurriendo aquí, ese líquido viscoso, ese slime negro, y vean la mano, la toma, cuando vamos caminando la toma, con su otra mano, oh, es bastante aterrador, y nos vamos a ir hacia acá afuera, porque sí, está muy loca esta forma, está demasiado loca, déjenme saber en los comentarios, si ustedes se van a disfrazar en Halloween, en Día de Muertos, ¿a poco no estaría mega increíble disfrazarse de este blue? O sea, porque tiene que ser aterrador, yo sé que el blue normal, me encantaría disfrazarme de blue normal, pero este de aquí, este de aquí, sí que da más miedo, y estaría un disfraz mega increíble, imagínense llegar a la escuela, llegar ahí con los amigos a la fiesta, disfrazados de este blue, oh, chicos, me muero del susto nada más de pensar eso, vean cómo gira esa cabeza, de hecho, esa cabeza de arriba, chicos, no sé por qué, pero presiento que esta cabeza es como la que manda, la que está vigilando, vean, está vigilando todo alrededor, y parece ser que es como la que le dice qué hacer a nuestro blue, porque cuando camina la toma con demasiado cuidado, cuando vimos la forma por primera vez, tenía un montón de cabezas arriba de él, pero aquí parece que solamente tiene una, no sé, es muy extraño, ¿tendrá algún baile? parece que no, por lo visto algunos personajes bailan, otros no, este lo que tiene es que me, vean cómo corre, oh, corre, corre, voy a atrapar a algunos amigos de por acá, vamos a ver, vamos a darles un pequeño susto, vamos a atrapar a este juguete por acá, me voy a ir corriendo, chicos, lo alcancé, lo alcancé, la forma en que corre esa aterradora, chicos, nos va a coger, está a punto de devorar, vean, ahí viene orange, orange, viene por mí, es gigantesco este mutante blue, y ahora nos vamos a ir a probar la otra, así que nos tenemos que reiniciar, vamos a reiniciarnos, oh, vean cómo desaparece, es como absorbido por el piso, eso también es muy, muy creepy, y vámonos a probar otra skin, otra skin de estas, así que me voy a ir aquí a formas, y vamos a probar ahora la segunda, que es como si fuera lima, de Rainbow Friends Concepts, parece un poco, a ver, vamos a probar esto, oh, es como una especie de alien, o literal, chicos, su cabeza parece como un limón, una lima, y vean, tiene las manos bastante flacas, y los dedos mega largos, su traje es bastante, bastante bonito, porque tiene unos aros de colores alrededor, eso me gustó un montón, y vamos a ver qué puede hacer este, este lima, ay, vean qué bonito, me gusta, me gusta, vamos a ver si tiene algún movimiento, este no puede bailar, pero esperen, esperen, estoy viendo que tiene una cabeza también encima de él, tiene otra cabeza, chicos, esta cabeza está muy creepy, está muy loca, es muy escalofriante, tiene una gran sonrisa, y tiene los ojos totalmente negros, son dos en uno, se fusionan, y se vuelven a separar, oh, cielos, esto es demasiado, demasiado loco, voy a ver si me puedo meter aquí, aquí, porque aquí, chicos, vean, por dónde está este ducto de ventilación, vamos a ver si nos podemos meter, parece que sí, pero vamos dejando la mitad del cuerpo en la parte de arriba, parece que por aquí vamos a encontrar una forma, sí, chicos, vean, aquí donde está esta bolsita, vamos a encontrar a Orange, tocándola, vamos a desbloquear a nuestro amigo naranja, a Orange, y vamos ahora para afuera, y nos vamos a despedir de nuestro amigo Lima, que está bastante loco, está muy, muy escalofriante, y vean, nos persigue, es que esas manotas, no, chicos, no quisiera que me agarrara con esas manos, es como una versión alienígena, no sé, está demasiado loco, así que nos vamos a reiniciar, vamos a reiniciar nuestro personaje, y vamos a ver la última forma de estas nuevas que han actualizado, y se trata de Purpul, y es como una versión chica, así que estoy muy ansiosa, muy emocionada de probarme esa forma, más lindas, ok, vean esto, oh, cielo, chicos, camina súper bonito, me encanta, tiene muchísimo estilo esta amiga, tiene una flor en la cabeza, vean, aquí en su cabeza, tiene una flor, tiene unas pestañas súper rizadas, a mí me encanta eso, y vean, su ropa es increíblemente hermosa, el diseño son como líneas del mismo color Purpul, pero de un tono más bajito, y la forma de caminar, no, la forma de caminar es increíble, a ver, vamos a ver qué hace esta amiga, oh, oh, chicos, no, acabo de ver su, su cara, su cara es más creepy todavía que la anterior, vean eso, vean eso, chicos, esa cara, a ver, pero cómo es que sale esa cara, oh, vean la cara, vean la cara, no tiene ojos, no tiene ojos, y tiene una sonrisa muy macabra, oh, no, parece un poco la sonrisa de Smile, ¿no creen? Vean esto, aquí tiene una cara súper cute, de hecho, siento que esta amiga está bastante triste, no sé por qué los ojitos los tiene tristes, como si supiera que está poseída o algo así por esta entidad, o que esta entidad es la que la maneja y la hace sufrir, oh, vean esto, no, 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 vamos a correr un poco con esta forma, oh, me encanta cómo, cómo corre, vean, echa los brazos hacia atrás y eso la hace ver muy, muy, muy épica, vean por aquí, ¿qué me encontré? No, 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 vean lo que hay por acá, chicos, es una especie de cráter de volcán y dice que no, ¿qué? No al infierno, salta, oh, chicos, saltaremos, ah, por aquí está Orange, ¿qué tiene Orange? Oh, se acaba de quitar, esperen, hemos encontrado a Golem Sombra, ok, también hay formas muy creepy, muy escalofriantes, esa es una de ellas, que son las más feas, las más oscuras y vamos a ver qué pasa si saltamos, oh, chicos, no, ¿qué es esto? Llegamos a un mundo muy raro, vean, es como, se supone que saltamos al infierno, hay ojos viéndonos palmeras y ya se siente el calorcito, vean, ¿qué es esto? Oh, me transporté a esta, a este lugar, a ver, chicos, ¿qué es esto? No sé, a ver, vamos a dar click ahora acá, estoy en un cuarto totalmente en blanco, esto me da muchísimo más miedo, creo, ok, porque imagínense el aburrimiento que sería estar en un cuarto sin nada, ok, por aquí llegamos, oh, libres hoy, chicos, llegamos a ver a Elsa, por ahí abajo hay algo, ahí abajo veo algo, pero vamos a seguir brincando de mundos a mundos, oigan, no había venido a estos mundos y se ven bastante chulos, eh, me gustaron, me gustaron un montón, es como el espiso bosque, ok, ahora vamos para este otro, hay bastantes, eh, díganme cuáles han visitado ustedes y cuáles gusta más, oh, aquí está lloviendo, oh, ¿qué es esto, chicos? Tengo muchísimo miedo, estoy a punto de ser devorada, así que me tengo que ir rapidísimo de aquí y ¿saben qué? Vamos a reiniciarnos porque esto se está tornando muy extraño. Y vean, nuestro orange está por acá, definitivamente es un dinosaurio y me encanta como la textura que le han puesto, no sé, se ve como, como la piel bastante extraña, bastante rara, y parece ser que este sí puede bailar, parece que este sí canta, así que vamos a probarlo. ¡Oh, se avienta! Vamos a ver cuáles son sus mejores movimientos. ¡Oh, chicos, qué loco! Vean, la flecha así, ok, hacia arriba da un salto, hacia abajo. ¡Ah, incluso saluda, chicos! Así que vayan dejando sus mejores movimientos aquí, ¿cuál combinaría? Creo que estos me parecen bien, así, y luego que brinque con la cola. Y pues, chicos, creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. A mí me gustó traerles estas nuevas formas. Aquí, vean, hay unas formas muy locas, muy bizarras, muy extrañas, pero si ustedes quieren venir a probarlas, en el comentario fijado les voy a dejar el link de este juego para que vengan a probarse sus formas. Recuerden que yo soy Mailea, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! Y los saluditos del día de hoy son para... Recuerden dejar la palabra secreta, que va a ser Raymond Friens, locos. Y también, si quieres que yo te deje el comentario fijado, tienes que dejarme una teoría o recomendación de un juego súper increíble. Y nos vemos en el siguiente video. Les mando miles, miles de besos. ¡Bye, bye!